Pero en los entrenamientos, no sé si te acordás un día que con Morquio, Morquio se termina un día enojando conmigo, yo estaba en la convocatoria, hacía los goles de cabeza a los titulares y lo quitaba, lo quitaba los goles. Pero yo de caliente, pero los que me conocían sabía que lo hacía por el técnico, para mostrarle, viste, yo estoy acá. Pero eso a mí siempre me encantó, como te expliqué hoy, que cuando me insultaba la gente a mí me hacían crecer y después cuando lo dije me insultaron más, me sentía incómodo. Me pasaba eso también cuando hay jugadores que les pasa al revés, cada uno tiene su forma. A mí cuanto más difícil me la sé y más quiero, y más intento, y más voy, y más no me doy por vencido. Entonces esa fue mi actitud. La actitud del técnico fue espectacular, porque no lo tomo a mal. Me pasó eso con un compañero, me quiso pelear, le voy a contar la nota porque está buenísima esta. Morquio, Morquio Salao. Sí. Morquio Salao, aparte, yo no sé pelear, bueno este te dijo, yo nunca peleé afuera. Hay que pararlo después. No, no, y pararon la práctica y el técnico lo echa a la práctica a Morquio, porque Morquio me quería pelear, porque le pegué un codazo, y si saltamos los dos, los dos fuimos con los dos codos, pero yo le di, le di yo, le di yo, le di yo a él, entonces seguro, le rompí la nariz, le salió el labio, y me quiso pelear, 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 y tal, lo pararon todos por suerte, no lo podían parar, entonces el técnico lo tuvo que echar, lo echó y todos me empiezan a decir, ¿te acordás? Y me dice, ¿te esperas Morquio allá? Y le digo, ¿qué haces? No se los sean hijos de puta. Le digo, ¿qué hago? Y dije, está, agarré, déjeme, caballo, me hagas hasta bravo, no te pelees, no, déjeme, voy derecho, viste. Patota. No, esperándome, y le digo, Morquio, y ya había pasado bastante tiempo, pues terminamos el tránsito. No tiene nada que ver hoy. No, no. Tremendo, fue una agarrada total. Sí, y este, no, pero mira cómo terminó esta. Entonces agarró, le digo, Morquio, vamos a pelear, tranquilo. No, pero sí, sí, pero vamos a pelear, tranquilo, pero acá no, vamos, y lo empecé a caminar en esa época, no de los CPD hoy, ¿no? Claro. Otra de las cosas. No, 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 teníamos la estufa leña y un espejo que, y un secador de mano, ¿te acordás? Un secador chiquito había, ahora hay cada cosa, yo miro acá que Rubén a veces pasa en el grupo, yo estoy en un grupo de nacional y veo las instalaciones ahora, digo, no, 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 no. Increíble, me alegra mucho, ¿no? La verdad, impresionante, es lo que tiene que tener un club grande como nacional. Bueno, le digo, sí, pero vamos para allá, para el campo, todo campo. Le digo, vamos para allá, dale, vamos a caminar. No, no, pero vamos para allá, no, no, donde no nos vea, cosa de que hasta la muerte, ¿viste? Y le empecé a hablar en el camino. La psicología, la experiencia. Tengo familia. Viste, no, 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 empecé, viste, como cargándome una mina, ¿entendés? Le empecé. Querido, querido que estás. En realidad me gusta mucho. Sos el mejor, la peleada prominente te quedaba. No, no, empezamos a hablar, empecé a hablar, empecé a hablar, empecé a hablar, viste, nos vamos a pelear, pero mirá que va a ser el pedo, porque yo te aprecio pila, vos sos un tipazo, me fue la mano, estoy re caliente porque no me pone el técnico, la puta que lo parió, que pin, que pin, que pin, viste, todos esperando, me ve y nos venimos a abrazar. ¿Qué pasaba? Qué espectacular. Esto fue espectacular. Después se tiran cosas por Instagram en historia, los jugadores. Así se resuelve. Así se resuelve. Y de cara a cara.